Hola amigos desde Huacán Puebla, soy Ricardo Silva y estoy muy contento porque este 28 de abril estaré en la Expo Anime Tamagotchi, que se llevará a cabo en el Salón del Complejo Cultural El Carmen. Les cantaré muchas canciones de sus recuerdos amigos, no lo olvides, el 28 de abril, ahí te veo, te cantaré muchas, muchas canciones. El cielo resplandece a mi alrededor. ¡Adiós! Expo Anime Tamagotchi Expo Anime Tamagotchi